¡Suscríbete! Oye, Claudio, te escuchiste rey le vas, joder Eh, respondí tarde recién Recién, recién un balazo Está mal eso porque está mal escrito Me voy a matar, me voy a poner una X por mi Ya, que hueá Que hueá, autoestima Yo lo había considerado bueno Oye, pero ¿quién terminó la hueá? Ya estamos listos, no hay nadie Nombre para un enano, Rikin Chikin Perfecto Radolf Hueón, ¿por qué, conchismar, se llamaría Robert un enano? Porque sí Está malo Está malo Hubieran puesto Robertito, hueón Literal, hueón Se copian Oye, pero Pero me venía ya, hueón, piensa algo original, conchismar No, hueón, espala el pene Regla a ti esa Marquito No sé qué poner, loco No tengo pico Raccacielo, hueón Roli Raulito Votas a Roli No, no, no me encaja No, sabe lo que me... Aguenta que puse TRN Ay, me llevo bien, ahí sí Ya Peor lugar para una cita, restaurante peruano Perfecto Totalmente valido Rodeo Sí El rodeo Bueno, yo he visto gente que anda en un buen rodeo Pero para... ¿Pero para primera cita, hueón? Igual... Espera, de primera... Espera, de primera cita O una cita volquera No, una cita Ah, una cita Desmaro, nunca fuera cita, hueón Que le pasa, hueón A su recullado Así es como el campacho se casó Uy, R está bueno, me gustó Uy, R está bueno, me gustó R vos, hueón R Caricatura animada, Rocket Power Sí Ramner ¿Qué Ramner? ¡Ram! 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 Vaya Ya, si Ramma Ya, no, si está bien, está bien No, si está bien, está bien Roger Rabbit Rorotirror Es un buen personaje, hueón Alta mano ¿Por qué me botas? Aparte, que está bien escrito Uy, ya Ratatouille Vanelland Server Ratatouille Igual sí Matiame No, pero es una... Esa fue una película, hueón Pero igual era... Caricatura animada, hueón No sale, hueón No, pero es una caricatura animada ¿En serio? Ya, te la dejo Manicón Es una caricatura animada Parte del cuerpo Rodilla, la radio El radio, hueón ¿No estás sabiendo los huesos, mano? No, hueón La raja La raja Oye, la hueá ordinaria Falta respeto, hueón La rodilla, la radio, la raja, culo La rodilla La rodilla Uy Uy ¿Qué te decís? La rodilla ¿Cómo que raja tía mineiro, por? Raja, hueón Raja hueón Raja hueón Guay, ya no voy creer más por... Raja hueón 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 El agua Yo Y, casaputa El rifle El rifle No... Un pogre Ya, castiga mi perro por... Robar... Robarse un pan A mi negro Victor A mi negro, no a mi perro A mi negro, no a mi perro Ah, chucha Castiga mi negro por... Robarse un pan Mmm... Puta, el robarse un pan es como más situacional po, hueón Es muy específico. Cambio, robar. Castigue ahí todo el rato por robar. Pero ahí dice, castigue. ¿Y qué se refiere a una pura vez? Ah, ya. No, castigo. ¿Quién se la gana, weón? ¿Robar o robarse un pan? Es que los dos son valios, fue bueno. ¿Qué hubo? Lo robaron. Ninguno se lo gana. No me reflite. No me reflite, erros. Ah, bueno. El error, weón. ¿Por qué Robert está nada más? Weón, un R está re weón. ¿Por qué? ¿R gana? ¿R gana? R gana, weón, Robert. ¿Soculeado? Uf, lo busqué. R, weón. Weón, 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 weón. Me dio el lugar para nacer ríe Janero, weón. Janero, Janero. Janero, weón, te parece que hay que ir como una weón. Yo me opero a mi resultado, cabrón. Ahí va el señor. Confirmó. 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 Confirmó, la gracia. ¿Vale a pedirse todo culió? Después de poner Robinson y yo ganar con R. Hermano, no dice ni una weón. Ya, atención. Escusas para ligar tarde. Estaba vagiando, me sorry. Válida. Estudia absoluta aquí, weón. ¿Cómo es una excusa, weón? Estaba cagando. Ya, igual sí. Estaba masturbándome, se me pasó a la hora. Ya, sí. Sí, en la weón está bien. No, hombre, varón enano. Enanismo, un vil. Perfecto, weón. A ver, no les voy a mentir. Está usando el Dwarf Name Generator, pata weón. Dwarf Generator. Hay una página que te hace nombres de ficción. No, weón, ¿qué me puso malo como enano? Chávame el pico, el mejor no probé un enano. El enano. Igualo. Está malo, weón. Enano, enano. No, hombre, bueno, enano. Chau. Está buenísimo, weón. Y el enanito. Ya, igual sí. Está bueno. El enanito está malo. No, hombre, para el pene. El estirado. El Emilio. Escalpelo de carne. Ya, todos están buenos. Eh. El Entretecho. Está muy bueno. Oye, pero, oye, pero, o sea, los pronombres estarían bien contra que no, weón. Ah. Yo creo que están malos los pronombres, pues, bueno, si pudiera poner él, podría poner cualquier lugar, pues, weón. Ahí no estoy, ahí no estoy, retenejióla, eh. Exacto. Está malo, weón. ¿Y qué me puso malo Entretecho, Chauan? Sí, cambia, cargatura, ni más, el increíble mundo de bola, eh, chica. Esa hueá, hermano, no existe, chupo, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, no valen los YouTube Poops. No, 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 no. ¿Por qué no, weón? Si no ponen con el botón. Sí, sí, hay una serie, ni más. No, sí, o no, weón. Eh, parte del cuerpo, este nocleo más tu ideo, bien, la espalda, este nocleo más tu ideo, bien, pa' ir. Eh, chupo, no, 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 no. Chupo, no, 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 no. Chupo, chupo. Chupo, chupo, chupo. Chupo, no, weón. La otra vez fui a buscar leña, weón. ¿Cuál es el weón? Y que no existo. España, España, Ecuador. Castigada a mi perro, a mi negro por. Eh, escupir en el agua. Nombre flamante. Ya, ahí, alguien se quiere poca, pero mala, weón. Yo no confío, weón. Te lo inventaste, weón. El Styron, pa' weón. Peor lugar para nacer España en la calle. No puedes ir a ir a España cuando naciste en Chile. Weón, toca no, weón. No. No, weón, no me pueden quitar esa weón. No puedes ir a ir a España cuando naciste en Chile. Mi voto es totalmente abrigo, chupo, en vivo. Qué malo, maricones. Está malo, la weón. Está malo. Chicos. Puta, ¿tú crees que es muy bonito nacer en la calle, weón? Confíenme el resultado, weón. Estamos hablando de que la weón. No, me chiste que yo le puse bueno, weón. Riffo, rifo, rifo, confirma. En esa weón no funciona, así no se puede. Ya. No puedo creer que lo hice todo, weón. No alcanza a poner la cosa para llegar tarde. ¿Ya están todos listos? Sí, pero yo. Escusas para llegar tarde. Col, como lo todo, viaja culi, no tengo ni yo para qué venir, le falta pico, señora. Está bien, weón. Bueno, ok. Escusas, culiar al fan, sí. Cagó mi celular. Puta, a ver, a ver, a ver, a ver. A lo mejor, a lo mejor no tenía para pagar el Uber. A ver, espera, oye, espera, relajado. Si tu celular se pegó un cabón, yo me quería la que se me diga, que chucha. Juan, sorry, pero si el celular se pega un cagón yo me quedo ahí Ah, afuera, Juan, ¿cómo que choques a un perro? ¿Qué choques? Olivae ¿Cómo que eso? Olivae Aparte, ese está incorrecto porque el tío lo juega en 4 millones del perro A ver si quieres ¿Cómo se sacó la camioneta y de paso sacó el perro, Julio? Nombre para un enano, Carlitos Bien Carlson Ya, Carlito Ya, sí Compacto, me gusta el chico Ya, igual está bueno Chico Alberto Ya Nombre para el pene Coquencio Ya Está bueno Chiquitín Casabajín Por casa puta, con tío Chico Mario La de Tiro y Perú Ay, qué buen juego Recuerdo Recuerdo que casa puta, 42 judíos El caezón Obvio, tenis que recordar eso Y el chacalito Ya, ahí van, están todos buenos Peor lugar por una cita Casa de los sogros Casa del Víctor Oye, qué hueá ¿Qué te pasa, buen? Buen, qué chancón Conchito Chancón Cancha de fútbol Carnicería Club de tripe Buah que en el clube el mejor lugar que en el mundo gato con sombrero charlie doc calabar chompala calabar chavos ni mabos parte el cuerpo la cabeza o la cabeza el corazón la cabeza o la cabeza pero clavos se fijan en el corazón la mano está malo prioridad de strike oye corazón quítame mis maricones está bien como parte del cuerpo no está malo de la cabeza país ciudad lugar corea del este que huella me lo habían marcado los culea Chilito lindo, chancón, chancón, chile, canada, ya está todo muy bueno. El mío también está bueno. Mira, pues, me explico el, eh. Cantidad de mi negro por comerse mi maíz. Culiar sona oveja. Cagar en vez de tragar. No, pues, no cagan, no comen. No, pues, pues. Si cago, pues. No sé qué hará caga. La misma mierda. No compensa, pues. Culiar con las vacas. Comerse mi, ween. Ya, yo pensaba, ween. Como así, como así, ween. Muy específico, muy específico pasar, ween. Es que se fue la persona. No, ween. Hacer los muertos de los blancos, que ween. No, madre, ween. Nombre de flighter. Carloncho. Carloncho. No, ween. Qué trabajo, Carlos Pérez. Qué trabajo, Carlos Pérez. Carlos Pérez, no, ween. Es Santito. Uh, conchito, no lo busqué en Google. Uh, ween. Uh, buscate Carlos Pérez en Google. ¿Por qué Carloncho, no, ween? Chorpigo. ¿Y qué me puso que no, canito, ween? Canito. Ahora tú vas a canito. Te juro, ween. ¡Uy, qué, ween, Carloncho está bueno, ween! El Carloncho, ween. Chorpigo. Carlos, Carlos también y chino también. ¿Por qué? Yo no aguanta buena. Porque ni una aguanta buena, ween, chito, ween. No, bro. No conozco el que le dicen Carlos. No, bueno, como es cesárea. Yo no lo decía, Black Tech, ponía yo, Carlos, que le digo, ween. Te digo, ¿qué le dicen chino? A los chinos, por qué chito, ween. Peor lugar puede ser cesárea. Primero se escribe cesárea, tonto de mierda, y se en un lugar muere. Está bueno, ween. No. Está malo, está totalmente malo. Está bueno, está bueno. Está mal escrito en un lugar, humillado. Colombia, caja, eno, público, chimbarongo y Colombia. La hora es tan tón, bueno. Dicen, el tonero va a matar, porque qué boniqués es usted, los resultados, ¿verdad? Es cosa para no llegar, o sea. Es cosa para llegar tarde. No llegué. Uy, si, si. No llegué, no me llegué. Él es cual lucho, ween. También me atropellaron. Estáis estérichitosa, no estáis estérichitosa. Una vez tú me ocupas eso, aquí no fue broma. No encontré la llave, no encontré la llave, no. No vieron a Roberto, esto es cuando FRIDIER 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 Nombre para una nena no Nicolás Pocket Edition Oh, te voy a hacer referencia a algo Nordor Napelion El Ni El Ni El Ni Norberto Y NIGUEL 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 Que marca NIGUEL Esta bueno Esta compacto el nombre Igual para el nano Nombre para FLYTE No, nombre para el pene NANITO Nicolás 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 Tu notamos de la leche Y el Ni El Ni Ferlu Una cita NAAA NA ¿Por qué lo marca en el rojo? No 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 sé Chile N ya esta buenisimo ya esta buenisimo caricatura animada Nicolai y los 7 cagó en Nicolás uuuu que era que esta bien esta bien esta bien esta bien incluso para llegar tarde Juan Luis se cagó en mi mochila perfecta se la mamá en Mati perfecto mamás jugo a mucha gente y FURRY 3 totalmente FURRY 3 en cruzatilan literalmente justo se me pasa la micro me ha arrebat la madre de Virginia Juan Luis se cagó en mi mochila joder se la va hermano Juan Luis se cagó en FURRY 3 jodio mi auto ya casi nombre para un enano Jaimito el Jarlson gracias gracias que te pasa el Jarlson como Carlson pero con una J asi se me vienen los enanos del WoW eso me hice la magia julianito Juan Luis que me han hecho un gigante un gigante un puro colosal Jostin Jaimito cuanta mide Jostin Viver Jostin Viver mide 2 metros 75 ahí el po we mide 2 metros 10 espérate 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 yo soy Jostin Viver altura 1.75 es verdad we es muy chico pa mi yo se le regalo nombre para el pene jarremoco jalapeño con leche el jacinto el 604 para una cita jamaica jalapeño jamaica no jamaica no jamaica no jamaica si jameica no estáis hablando .dex.com no el pico jameica no jameica es mi serie favorita la chula los dos porque es un problema salud de una parte del cuerpo pero yo no había leo jacsonville jalisco japon jamaica jamaica el hecho de que hubo poco poderlo en la parte apuntó que hubo y curió malo si no es que es que es que es que es que es el gobierno de un gobierno y el gobierno de un gobierno de un gobierno de un país y el chileo el chile que está en la casa y el dinero por jugar con su prepucio No, pero weón Jotan Sindicato Joder Tusi Solo Joder Solamugama Joder me la wea Eh... ya Joderse a mi señora Nombre Flighter Jaimelon LocotonekX No sé weón, está bueno El nombreño rata El nombreño rata weón Jaimelon LocotonekX weón Si weón Así se llama el weón Déjame comerme los fios piel Si weón Jordan, Jonathan, Yano Yano Hano Jonathan, Julián Y por qué Julián Puta Julián parece quick Oye, oye Que se me saque el chat Ah? Que se me saque el chat Que se me saque la Que se me saque la que se me saque el chat Joder Que se me saque을 ¿Cómo va a venir a ser Juan Luis, weón? No sé qué me están hablando ¿Ustedes serían felices naciendo con Juan Luis? No, ustedes lo saben internamente ¿Ustedes no serían felices naciendo con Juan Luis? Ya no va, espero que tomen esta decisión en su vida La verdad es que cuando mueran y reencarnen van a nacer como el hijo de Juan Luis Van a nacer como el hijo de Juan Luis no va, espérense ¿Pero Luis en peor lugar? ¿Qué estáis hablando? Un chico nico de mierda Me ha sido el Juan Lucho Exacto ¿Qué huele Juan Lucho me parió? Sí, huele Usted, prepárense, no me hijos del pico van a reencarnar Van a reencarnar como hijos de Juan Luis Ya van a ver lo que esperan salir Ya ha de confirmar mejor Ganó el Lucho, weón 42 es la mejor hueca que existe Y recuerden cabrón La mejor forma de decirle a tu pichula es El rascacielos El que el Oye, como que los lugares son cuatro Cuatro, seis Uuuh ¡Qué huele! Empataron punto y después dejaron el final ese enco... Concha lumbar Concha lumbar No le dieron el quinto lugar, fue bueno a pesar de que se lo había ganado Bueno